Buscando un hogar Pero lo que encontró Fue odio Cegado por la furia Contados que lo ganaron De unidos un rumbo hasta el final Ahora, ahora, ahora La picaro Es creciente de lo rápido Si hermano, es que El hilano encontró algo Que lo cambiaría para si Ya, pero igual por mano Si, ya tengo otra regla La regla, pues igual No, no, si igual tengo la regla Pero no, para ti, pues Ya, pues, yo voy a ganar La regla, pues ¿Tú te apagas la botana? Rampido por el mal Por la venganza El hilano hizo que se inclinaran Ante él Y de no hacerlo Los acabaría Los hilanos asaltaron ¿Quién tendría el valor Y la pureza de corazón Para oponerse al reino de terror Del archilano ¿Quién tendría el valor Y la pureza de corazón Tal vez Vale, y de acá Ah, pero hermano Bueno, y la pierna Ah, la persona Eh, eh, eh La hongita Ah Bueno, bueno Ya, pues eso lo voy a ir Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano ¿Hay algo de azúcar? Sí, guiado, papi Usted sabe Lo tengo como a mí No, no, no Uy, hermano Me mataron, hermano Me asusté, te lo juro Jajaja Tiene como una cara Oye, chamorro Están de pantallazo No, hermano Che, ve mi cara Verde, culiado ¿Qué mandaste el... El opa? Oye, veo mi cara verde No, ¿qué? Con una cara De pelotudo ¡Gracias! Me dio un bazookas Hermano Le puse cara de guiado Lo pusiste al palo ¿Eh? Me pasé al alquero como tres veces Y sin alquero iré bien Que da malo Tengo otra crisis Oye, si es que pierdo esta partida Me voy a meter a la cuenta del crimen Así que se está jugando fuchando Cagón No, no, no No, 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 no No, 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 no Le cago todo Y me meto tu cuesta Sí Está jugando carrer online Si me salió ahí La verdad Que es que el mapa sea así Que el fuego me queda pura agua Sí Si, no, si es así Porque el trailer ya salió Y todo el rato Y el agua Todo depende Como sea la zona Porque si es la zona Como mismo estaba en el Estaba antes Hace un rato Yo no juego Yo no vuelvo a jugar Por nadie Ah, bro Lo bueno es que ahora Metieron alta movilidad Hay una hueá para andar en el agua Que tenía amarrado un tiburón Y tú andais como Del agua Claro, lo mismo Como meter un mapa Tenías autilo Como meter el mapa Del suelo del lado Hermano de esa hueá Que la metían Como un minijuego Hermano es como meter a esa hueá Si voy a ver el mapa ese ¡Eeeh! 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 Ch Diguen Game 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 que duvai oiii 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 ooo ooo gale, que ferido ooo ah, bueno, ahorro me falta 50 lucas cuat, cuat cuat tu pulgar era mas malo que 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 el chavo agarro, por el mano era mas malo que el chavo agarro vinca tanto no se pasa con depositame propagation no se nos pasa no bueno hermano me has escuchado como todo laggeado Likewise y vos tan bien hermano ahora 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 y toma , Hermano, no estas adelantado a ver si asi